¿Con quién voy ahora? ¿Con quién voy? ¿Vos decime vos, eh? ¿Con quién voy? Eh, ¿qué sos? ¿Jungla? No, ¿qué sos? ¿Vos? Sí, vos. Ay, me pongo nervioso, me pongo nervioso. ¡Sion! 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 Ya está, ya está, tarde. ¿Bardo? ¿Qué es el mogolico? ¡Keylin! Ahí voy. Sí, sí, tranquilo, ¿no? Vení cuando quieras. Bueno, ¿qué se le va a hacer, po? ¿Tiene, el enemigo tiene división de esta zona? No, ¿cómo hacían? ¿Uy, qué pasa si me pongo a cargar? ¡Pajero de mierda! Me hacían, me acataban al pedo. Porro de mierda. ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? Ay, como si no supiera el tontito. Te juro que no lo sé. Fermo, nunca usaste bardo vos. Pero nada, es mucho lo que te da igual. ¡Uy! Se murió, ¿eh? Ay, no, no se murió. Bueno. Pero rico, ¿eh? Rico, ¿eh? Así que déjalo cargar ahí, pelotudo. Ok, ok. Salí de ahí. No, te juro que no te entiende igual que hacía. Y en serio que no lo sé. Cuando se carga te da maná y vida. Espera un poquito nomás. Ok. Cuando se carga me voy a dar cuenta. ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No, no, no. Mirá, mirá. Mirálo, mirálo. ¡Lasheo! ¡No! ¡Hijo de puta! Agarré al otro. Nos matan. No, no, no pasa nada. No va a venir el yazo, pero ni a palo. Buena. ¡Hijo de puta! No, no, guarda, guarda. Ahora sí guarda. Sí, sí, sí. Tranqui, yo me escapo, yo me escapo, yo me escapo. Bien, bien, bien. Listo, nos vamos. No tengo maná. No tengo nada de maná, boludo. Bueno. Bien, 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 bien. Zafamos, boludo. Y los cagamos a palo, en realidad, boludo. Sí, sí, porque vino este, ¿eh? Si no, le seguíamos dando todos. Pero dale. Bueno, dale, va. Pero qué hace, boludo? Mirá, mirá, mirá. A casa. Y mirá, mirá, mirá. ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Mirá, mirá, mirá! Hijo de puta, ¿eh? Dale, dale, dale. No llego. Ah, bien, bien, bien. Excelente, nos llevamos todos, boludo. Bien, bien. Mirá, la cagé en un momento. Rompe el guard ese, bueno. Bien. Están por ahí. Mirá, acá hay uno. Ah, están los dos. Sí, 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 sí. Que venga, que venga. Oye, ¿sí? Sí. Cuidado, ya se detiene última, ¿eh? Salam, eso. Corre, corre, corre. Ah, ah, ah. Quería, quería hacer daño. No, no se murió el otro. Lo agarro, lo agarro. Lo agarro los dos. Dale. Hijo de puta, me esquivo. No, pará, que es el mejor del mundo, este, boludo. Oh, ok. Mirá, mirá, mirá. Lo tenemos. Viene por atrás, cuidado. El chance. Pero no tenemos este. Viene el mundo también. Como me cago. Corre, corre. Dios. No llegué, boludo. Moro yo, una concha de la lora. Ay, pues se murió el puto. En el Minecraft soy el murro diamante. Guarda, guarda, moglico. Sí, corre, corre. No, pumba. Acá salí. No, pero moriste. Gordo. No, gordo. Lo agarré, ¿tenés gancho? Ah, no, que va, tenés gancho. No, 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 no. Siete segundos. Agarrámoslo, agarrámoslo. Portalazo. No saben si lo querían matar. Mirá el Tindra. Y le vamos a... Ay, no llego. Le caemos al Tindra. Güey, ¿cómo corre ese prostituto de mierda, boludo? ¿Qué? ¿Usa inmonto, boludo? Vamos a top, van a querer tirar top. No, vamos, tira a mí, vení para acá. Mirá a mí, está regalado, bueno. Van a querer tirar top. Me dijiste al high-set top. Bueno, me voy a ver hace entonces. Ahí, un poquito a la torre ahí. Pumba, pumba, pumba. ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! Guarda, guarda. ¿Qué hice? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? No, alquito, ¿no? Y bueno, va. Era eso, morir. Ya, me iba a morir de todas formas. ¡Dale, borbo! ¡Peruano! Se tienen que ir al choto ahí, ese era, obvio. Bueno, yo me voy. No, yo me voy. No, 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 no. FK no, pelotudo. Che, ¿este prostituto se regala? O me mata. No, creo que me mata. Te caes a palo, gordo, inmundo. ¿Voy, sí? Sí, fleda. Top, pollo. ¡Oh! Pará, pará, lo que pega. Mirá, si se regenera por cada piña que te mete en la caña. Ay, casi. Ahora, yo ya subo, mirá. Le rompo la boca, mirá como lo agarro por acá, mirá. Ahí, ahí. Pumba. ¡Feliz! ¡Mío! ¡Ahí está! ¡Tío! ¡Más! ¿Vantá, bol? Quiero que me quedes tú, me quedé en tu corazón. ¿Qué hijo de hijo? Me dijo esto que inventes que debería. ¿Viste? Es el Shakira, boludo. Cringe. Están haciendo dragones, eh. Mirá. Rúaselo, 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 rúaselo. Tira todo, tira todo. Ay, casi. Casi, sí. Mirá, yo vengo por acá, yo vengo por acá, mirá. Vení, vení, vení que te ayudo, vení que te ayudo. Güey, qué es este pisa que llevo, güey. Ah, ellos también pueden pasar por el portal ese. Todo el mundo puede pasar por ahí. Güey, ¿tiene la concha de la ex de Julián? Ah, me revendieron. Te vendieron, no. Está todo muerto, bueno. La revendida. Ay, ese hijo de puta. Ay, ese olor a mierda. Te voy a matar. Ah, me tengo que armar porro, boludo. Tengo sin armar. Armatelo, es un flaco, güey. No, no. Vos no sabés lo que tardo, yo en armar un porro. Hijo de puta. Yo tengo que tomarme mi tiempo, viste. Encima, por lo general, lo armo mal. Primero, siempre, nunca lo puedo cerrar bien. ¿No te sale la primera? Claro. Tengo que intentar por ahí dos o tres veces. Mirá, me vienen. ¿Me ayudás? Me vienen. Voy, te ayudo. Ah. Tuve que tirar todo, güey. Pero decidíte a cuál le damos. Pero ¿dónde estás vos, güey? Ya está barrio. Ah, yo lo bueno era. Yo digo, ¿qué te pasa? Ah, pero ¿qué le pasa a Ludio, boludo? ¿Qué es eso? ¿Qué cor... Tiene un torpedo en el orto, el hijo de puta, boludo? Lo peor es que no ponen rendirse y eso me pone más nervioso, güey. Sí, no sé para qué quieren jugar esto, la verdad. No sé, o sea. 12-29, o sea, todo roto. Ellos no tienen ni una torre rota. O sea, por favor, piensen un poco. Ya es aburrido. Sport, mi team, por pelotudos. No. Oh, mirá. Voy. Está el baron mayor. Lo matamos a todos, dale. No. Vamos. Lo matamos, ¿no? Uh, la base, se está cachando todo. A ver, mi hijo, güey. Hago la base, de verdad. Oh, a casa, a casa. Oh, pa, qué ganchazos. Dios, déjenme vaquear, pelotudos. Vaqueado, brudad. Te va a morir la cali por los minis. ¿Qué? No. Me tiraste la ulti, en serio. No, terminá te vaqueando. Mira, te va caminando. Solo para cortarme el castigo, güey. Quiero. Oh, viene uno por acá. Están haciendo traque. Vamos, vamos. Yo le robo un gancho. Hay uno por acá, me pareció. Siempre pásalo. Ahí, mira. No, vámonos. Vámonos, retirá. No, no, corre, corre. Corre como una prostituta, ¿o no? Es que nos cagan a bife, pá. Yo estoy re bajo de vida, ya. Es imposible, güey. No hay chance, no hay chance, boludo. Por qué van a aceptar, por Dios. Por favor, qué cáncer, boludo. Es la primera vez que me alegro de que hayan ganado el equipo contrario, güey. Hijos de mil puta que son.